Nos asomamos a Michoacán, a ver cómo van las cosas. Pon chaleco. Sí, hay que ponerte como Robocop. Ándale. Un blindaje completo. El desarme de los autodefensas está fijado para el 10 de mayo. Como yo había dicho, señaló Alfredo Castillo, no habrá prórroga. Ah, canijo, se puso enérgico. Hasta eso que tiene cara de buena gente, ¿no? Sí. Pero esos son los peores a veces. Ya advirtió que no va a haber cambio de fecha, pero que están las puertas abiertas para que se registren y entren a lo que sería la policía comunitaria. O sea, o rural, me gusta. No, pero ese no es el punto. Aquí lo importante es, el señor trazó una raya. Sí. Y dijo, de aquí no pasan. Y los autodefensas dijeron otra cosa, y otros pidieron una prórroga, y ya resolvió que tiene que ser tal como lo dijo, ni un minuto más tarde. Y es que no puede ser. En todo el gobierno de este país, te obliga a ciertas contribuciones. Y luego cuando ya se está viniendo el plazo, te dicen, prórroga, bueno, tiene usted un mes más. Pues, ya se volvió costumbre. ¿Qué clase de juego? Yo no creo que los ingleses lo hagan así. En Inglaterra, te señalan un plazo y tienes que cumplir. Pues, aquí también que nos vayan haciendo la costumbre. Entonces, esa es la acción que lo compromete a Castillo. A ver, ¿qué hace ahora? Cuando llegue el 10 de mayo, y el 11, y el 12, y el 13, y los autodefensas, ni se registran, ni se desarman, ni sueltan la posición. Es que, bueno, habló fuerte en cuanto a la fecha, pero todo lo demás es nada. No hay, es exclusivamente el registro. Todas las armas que han sido registradas van a quedar en posición de los dueños para uso doméstico. No van a entregar nada. Y todo aquel que sea sorprendido con armas, el día 11, a las 12 de la noche, un minuto, serán detenidas y les serán decomisar las armas por no haberlas registrado. Pero, finalmente, no es entregar las armas. Lo que se está haciendo es levantar un censo y un registro, y todas se van a caer en propiedad de los hombres para uso doméstico. Ay, que padre, un cuerno de chivo en mi casa, en la sala para uso doméstico. Está bien. Le dio un giro totalmente. Para trancar la puerta tú. Ándale, de tranca. Ahí se lavó las manos de un giro y quedó bien aparentemente con ambas partes porque se respeta el 10 de mayo. O sea, en la fecha, fíjese, porque eso de registro no sirve de nada. Y pues lo que quieren hacer supuestamente, porque saben que no les van a poder quitar nada y que van a seguir funcionando, es aparentemente meterlos a un ámbito legal con el registro. O sea, nada va a cambiar, nada más que aparentemente ya van a estar bajo cierta legalidad. Pues no. No, resulta muy absurdo dar legalidad a una irregularidad. No. Es criminal eso de parte del gobierno, si acaso lo permite. Sin embargo, yo creo que ahora sí va a ganar Dora. porque ayer cuando hizo la declaración, ahí estaba Papá Pitufo, al lado de él, y no dijo nada. Eso quiere decir de que algún acuerdo tienen. El que calle otorga. Claro. Nosotros no estamos sentados con ellos, pero el que haya estado sentado al lado de él y no haya hecho ninguna declaración en contra, significa que ya algo acordaron. Sí declaró, sí habló, y sí dijo que estaba consciente de que iban a tener que registrar las armas, porque no las van a dejar. O sea, pero sí habló. Sí, y dijo que se estaban respetando los acuerdos y que aparte, quién sabe qué acuerdos tendrán. Pues eso es lo que digo, le dio la razón a Castillo. Le dio la razón a Castillo totalmente. Entonces, si está sentado al lado de él y le da la razón, pues, ¿qué hace? La intención del gobierno es salvar las formas. Claro. Y él está salvado. Sí, eso se va a lograr y el día se va a lograr. Y va a seguir la colaboración. Exactamente. Hasta, más o menos, y eso es lo que quiere el gobierno. Salvada la imagen. Claro. Y ya. Vamos a seguir asomados en Michoacán. Bueno. A ver. El doctor José Manuel Mireles quiere atención y plática directa con el presidente Enrique Peña Nieto. Este es vocero de un grupo muy importante de autodefensas. Bueno, Mireles propuso contactar al presidente por medios electrónicos si quiere. Ni siquiera frente a frente. Pero dice que está dispuesto a charlar. Vamos a comunicarnos. Gracias. Mireles contó que estuvo en la Ciudad de México reunido con activistas como Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace y el senador panista Ernesto Rufo dijo tener miedo de ser asesinado ya que alguien en el gobierno le quitó la seguridad. La mera verdad, señor presidente, esa reunión fue para pasar la charola a todos los amigos que acudieron a esa reunión privada porque tengo la necesidad de seguir defendiendo mi vida. Tengo miedo de que me maten. Quiero seguir viviendo y necesito por lo menos una unidad blindada. Mireles preguntó al presidente sobre la seguridad con la que vive su familia. A ver, a ver, ¿cómo se llama el ganador del Oscar? Cuarón. ¿Le hará caso como a Cuarón el presidente o ser Cuarón es ser superhombre y ser Mireles es del montón? No, yo creo que no es cuestión de superhombres o de montón. Yo creo que es cuestión de que Mireles está demandando, exigiendo y él durante mucho tiempo ha funcionado al margen de la ley. Creo que eso es lo que hace la diferencia. y si él necesita protección. Buenas noticias, señor Mireles. 20 millones de mexicanos estamos igual que usted. Excelentes noticias, señor. ¿Quién demonios es usted para pedir una entrevista con el presidente? ¿Qué le pasa? Habemos fila. Hay filas y filas. Bueno, lo que él quiere no es presentar una acusación y obtener la seguridad que cree que necesita junto con su familia, sino que él quiere aclararle al presidente que le quitaron la seguridad y que siente pasos en la azotea por lo pronto. Por eso hay un comisionado presidencial que tiene toda la autoridad y todo el seguimiento del propio presidente. No es adecuado emplazar al presidente a que atienda tu caso personal. Hay todo un mecanismo que ya se instaló ahí. Otra vez el fondo es la forma. Si Mireles no tiene contacto con Castillo significa que algo se rompió entre ellos. No hay un entendimiento y se lo quiere brincar. Ahí sí hay rompimiento. Ahí no hay acuerdo. De Tláhuac, 63 años, Fausto Rosales Ayala. Por favor, que no se encimen al hablar porque no se les entiende. Hace un momento Mario y Dora interrumpieron al hijo de Héctor. Y ya no se escuchó bien. Eso es todo. Ahí les va uno al que no van a interrumpir. Es que aquí en producción tienen el audio de José Manuel Mireles. Vamos a escucharlo, por favor. porque alguien en su gobierno me quitó la unidad blindada que ellos mismos me habían dado. Me quitaron la escolta y la seguridad que alguien de su gobierno me había dado. Todo por las cosas que digo, señor presidente. Mira, Enrique, yo tengo ganas de seguir viviendo. Tengo ganas de seguir conviviendo en mi pueblo con mi gente de reír, de bailar, de jugar si es posible también. Pero necesito que sepas que quiero vivir. Queremos vivir. Esa gente con la que me reuní anoche es gente de mucho criterio, es gente muy valiente, es gente que me va a ayudar en lo que yo quiero. Pero es gente que también te quiere ayudar a ti. En esta reunión de anoche hubo gente muy importante, el señor Mario de Tamaulipas, uno que ya fue secuestrado allá que tuvo que salirse de su estado. Estuvo con nosotros el señor Bronco de allá de Nuevo León, gente de mucho carácter, gente valiente, gente que te quiere ayudar, pero que también necesita el diálogo que yo quiero tener contigo, también ellos lo quieren tener. Porque conjuntamente queremos ver en qué podemos ayudar al gobierno. Necesitamos que el gobierno de los mexicanos también tenga carácter, también tenga valor para poder ayudar en todos los estados que tienen los mismos problemas que tenemos los michoacanos. estuvo también el señor Javier Cecilia, estuvo también la señora Isabel Miranda de Wallace, estuvo también el padre Solalinde con nosotros, el general Gallardo, gente muy valiosa para tu servidor, por lo que representan socialmente para México, gente que quiere ayudar al presidente de la república a que se fortalezca, como persona. Yo sé que tú eres un ser humano igual a mí y que a lo mejor te duele la cabeza y que también tienes que ir al baño igual que yo y que también tienes que hacer muchas cosas, pero también sé que tienes que rodearte de personas buenas y honestas que te digan la verdad de lo que está pasando en nuestros estados, que es donde yo veo algo de dificultad, porque mientras nosotros enterrábamos nuestros muertos, a ti te decían que no pasaba nada en Michoacán. Esto es a lo que me refiero cuando te digo que tus asesores no andan bien, busca buenos porque los necesitas y porque los mexicanos necesitamos un buen gobernante que tenga coraje, el mismo coraje que tenemos nosotros para resolver las cosas. Ojalá me me escuches, ojalá tengas la oportunidad de comunicarte con el senador Rufo, por ejemplo, que también estuvo en nuestra reunión, con los señores empresarios de Monterrey que también necesitan tu atención y que tú necesitas la de ellos, la de todos nosotros. Bueno, está muy larga esta petición, pero yo le quisiera decir a Mario que esta ya no es una petición personal, como tú señalaste hace rato, que debe tramitarse por las vías habituales. Esto ya trascendió, se volvió una voz pública. Si el cuarón ese, que cada día me cae peor, tuvo relevancia por haber sido homenajeado en Hollywood, este hombre es alguien que defiende al pueblo de Michoacán, que expone su vida, que expone la seguridad de su familia y que ya no es un ciudadano común y corriente, es un hombre que en esas condiciones pide al presidente de la república que dialogue con él. que Gracias.